Vamos a ver, ¿quién sabe el otro? Yo, 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 ¿cuál ser el colmo de un hojalatero? Colmo de un hojalatero, colmo de un hojalatero Tener un hijo soldado Ah, bueno, bueno, bueno Yo sabiendo una ¿Sabe el otro? Sí, ¿cuál ser el colmo de colmo? Colmo de colmo Colmo de colmo Verder imperdible Yo, hacer otra, yo, hacer otra ¿Cuál ser el colmo de pianista? Yo ¿Estás a saber? Sí Colmo de pianista Que su mujer se llame tecla y otro se la toque Vamos a ver, ¿quién sabe el otro? Otra, otra Yo Tú Dime ¿Cuál ser colmo de mala puntería? Colmo de mala puntería Esa yo sabe, nadie es contentar Nadie es contentar Esa sabele a yo Nadie es contentar Colmo de mala puntería, sí Tirar al blanco y acertarle al negro Tirar al blanco y acertarle al negro ¿Y usted quiere darle vela en este entierro? No, no, un momento Yo soy amigo de aquí también ¿Quedo que usted sea amigo de aquí? Yo soy amigo de aquí ¿Usted cree? Sí Pues yo me lo sé No sé por qué, me devuelve de su selva Si hay que irse de su selva Muchas veces ya dice ¿A usted irse de selva? Sí, ya me fui Ojo ¿Qué? ¿Qué es el bolso? ¡No! ¡No! Vamos a ver Vamos a ver Al blanco ser, intruso Sí, muy intruso Cuidado que me está estrujando el flujo ¿Quién sabe otra? Yo, yo, yo Yo soy una buena jefe Yo soy una buena ¿Usted no tiene vergüenza? Pero vea acá ¿Usted no tiene vergüenza? Sí, tengo vergüenza jefe Pero es que vea que yo estoy solo Yo me siento solo Haberle dicho que se vaya de selva Pero jefe, yo no me quiero ir de aquí Porque aquí que están todos los míos ¿Cómo yo me voy a ir? ¿Usted irse? Sí, ok, yo me voy Ok, pues déme mi cadena y mi guillo que le regalé Tenga su disparate de cadena y su disparate de guillo ¿Usted cree que sí? Tenga su disparate de guillo y déme mi cadena Quita cadena O me va a botar así a lo loco Como si yo fuera un perro Siendo yo amigo de usted Pase mi cadena y mi guillo Eso, ser de hierro Jalar rayos Usted cuidado tú ¿Quién sabe otra? Nada más lo sabe No, no, jefe Usted no decir ninguna Usted toca decir una Que es el colmo desastre Colmo desastre No vamos a ver nadie Colmo desastre es el hacer traje al cuerpo de delito Hey, qué es pasando? Qué es pasando? ¡Yo mala! ¿Tú mala? ¡Sí! ¡Vivo! Buscar un taxi. ¡Mala! ¡Mala! Espera, espera. Un momento. Jefe, jefe. ¿Dónde yo busco el taxi? No, verdad. No voy a estar sin silba. Jefe, no es necesario. No es necesario. Aquí está el... ¿Y el G? ¿Y el G mío? Miren, yo no me quiero ir de aquí. Aquí está, bebé, que ustedes no pueden vivir sin mí. ¡Mira, ya, ven el G! ¡Mira, ya, ven el G! ¡Arranque, arranque! ¡Está mala, llévesela, llévesela! ¡Aguarrala! Importante, me siento. No pueden vivir sin mí. Tú estás loco. ¡Vamos! ¡Tú aprieto no pueden vivir sin mí! ¡Tú aprieto no pueden vivir sin mí! ¡Tú aprieto no pueden vivir sin mí! ¡Yo lo dije! ¿Tú crees que puedes vivir sin mí? ¡No hay manera de que te aprieto vivir sin mí! ¡Llévenle al paso! ¡Acuérdense, jefe! ¡Primera, segunda, tercera! ¡Tiene el tiempo ya! ¡No puedes vivir sin mí! ¡Ah, allá vienen! ¡Venil, ya tú sabés llevar todo lo que decís médico! ¡Eh, jefe! ¡La llevó! ¡Sí, ya, llevarla al médico! ¿Usted ve que yo soy necesario en esta selva? ¡Lá, la llave! ¿Usted ve que yo aquí en esta selva? ¡Venil, llave! ¡La llave! ¿Usted se da cuenta que hay que ver? ¿Yo soy aquí una persona querida? ¡Sí! ¡Ya, ya está bien sanada, fácil! ¡Todo tranquilo, verdad! ¿Y entonces qué fue lo que le pasó? No, médico, decirme que ella tenía mucha, mucha anemia. ¡Ah, tenía anemia, tenía anemia! ¿Y qué le recetó? ¡Ah! Para la anemia, doctor, decir que mejor ser carne. Comer mucha carne. Mucha carne. Mucha, 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 mucha carne. ¡Conmigo! ¡Ah! ¡No, no, no!